El Señor, que en paz y en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz y en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz y en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz y en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. El Señor, que en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. Y en paz, Dios te asma un símbolo de Cristo. Dios te asma un símbolo de Cristo.